El IBEX 35 ha abierto este jueves con avances del 0,15%, unas subidas que se han incrementado en la primera hora de negociación. La bolsa española se mantiene en máximos desde junio, muy cerca ya de los 8.800 puntos, a la espera de conocer el dato macroeconómico de referencia de esta semana, la inflación estadounidense. Por valores dentro del selectivo español, los mayores avances están protagonizados por Melia Hoteles, IAG y Amadeus. En el lado rojo de la tabla, Celnex vuelve a liderar las caídas después de la dimisión ayer de su consejero delegado. Le siguen Red Eléctrica y BBVA. En Europa apertura al alza para las principales plazas del viejo continente y en Asia hemos visto un cierre mixto. En China hemos conocido el dato de inflación que aumentó un 1,8% interanual en diciembre, en línea con las previsiones. Y del dato del que están muy pendientes los mercados es el de la inflación estadounidense que conoceremos sobre las 2 y media de la tarde hora española. La previsión es que se espera un freno en el IPC de Estados Unidos y de ser así los mercados dan por hecho que el fin de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estaría más cerca. El freno en las tensiones inflacionistas se refleja también en el mercado de deuda. La rentabilidad del bono español a 10 años desciende al 3,14% con la prima de riesgo en los 102 puntos básicos. Y en las materias primas el Brenta el crudo de referencia en el viejo continente cotiza casi plano en los 82,59 dólares.